Salen los participantes del clásico Tiocheo 2011, allá vienen a recorrer los primeros metros, viene el Gallero a tomar el primer lugar, en el segundo viene buscando ubicación por el centro Galaxy Star, también se hará que igualmente Italian Prince, en el quinto se quedó Classic Paras. Están recorriendo los primeros metros en este clásico Tiocheo 2011 y el Gallero se viene a marcar parciales, Italian Prince con Milton Uriberri corre en el segundo lugar, en el tercero anda por fuera el caballo Galaxy Star, en el cuarto por dentro Shadrack muy cerca y se quedó en el quinto el caballo Classic Paras a unos seis cuerpos de la punta, 24-2, la marca para los primeros 400 metros, allá va Italian Prince a presionar al Gallero, el Gallero está dominando a Italian Prince, mientras tanto en el tercero permanece la pelea entre Galaxy Star y el caballo Shadrack, estos corren a tres cuerpos de la punta, quinto Classic Paras pero corre cerca, apenas a seis cuerpos de la punta, el Gallero sigue dominando la carrera, el clásico, allá va Italian Prince forzando el tren de carrera, pasó Italian Prince, Shadrack se mueve por la parte central a buscarlo, en el cuarto anda Galaxy Star, en el quinto se quedó Classic Paras cuando se acercan al giro del último codo, Italian Prince dominando el clásico Shadrack a buscarlo por fuera cuando están enderezando en la recta final, Clásico Tiocheo 2011, está dominando todavía Italian Prince, Shadrack a comprometerlo por fuera, Shadrack contra el caballo Italian Prince, Italian Prince se defiende valientemente por dentro, Shadrack sin insistiendo por fuera, los demás sin chance, está dominando el clásico Italian Prince, Shadrack insistiendo por fuera, Shadrack contra el caballo Italian Prince, Italian Prince y Shadrack en tremendo final, Italian Prince, ganó la carrera, sobre el caballo Shadrack, tercero para Classic Paras, en el cuarto el caballo Galaxy Star último, el Gallero.